Es un ciclo de jornadas de ciencia y sostenibilidad que organizamos conjuntamente con dos regionales más, Regional Bahía Blanca, Regional Mar del Plata y Regional Trenquelauken. La idea es brindar un espacio para que los investigadores que están desarrollando proyectos aquí en la regional puedan mostrar lo que están haciendo y son proyectos especiales que tienen que ver con la sostenibilidad. Es decir, queríamos demostrar o poner en valor en realidad los proyectos que tienen algún acercamiento con la comunidad, que resuelven algún problema o bien un potencial de aplicación en la comunidad. Son tres proyectos los que se presentan hoy. Sí, se presentan tres proyectos, que los tres pertenecen al grupo Gestadis, que es un grupo de investigación de UTN homologado que trabaja sobre aspectos de la ingeniería sostenible. Los tres trabajos que se van a presentar están orientados en tres líneas de investigación. Una tiene que ver con calidad hídrica, el otro con eficiencia energética en el sector residencial y el siguiente con la optimización de materiales en maquinarias agrícolas. Hoy participamos con un proyecto que es sobre un cabezal girasolero. Lo venimos trabajando desde el año 2022. Venimos realizando en realidad ensayos desde el 2020. Trabajamos sobre una pieza en específica, que es el escudo del cabezal girasolero. En un primer momento trabajamos en una mejora en los materiales de fabricación, con una mejora en lo que es las pérdidas al momento de la cosecha. Y en la segunda etapa, que comenzó en el 2022, trabajamos en un nuevo diseño de ese cabezal, de esa pieza del cabezal. Y bueno, desarrollamos distintos ensayos. Todo lo que fue el 2022, una etapa preliminar, que llevamos sobre lo que es girasol confitero y lo que es girasol oleico. Y actualmente lo que fue ya un poco el desarrollo más definitivo, que fue ensayos 2023 y ensayos 2024, con un diseño definitivo en oleico y en confitero, que son los dos híbridos que se trabajan acá en la zona. El objetivo es minimizar las pérdidas, es a nivel prototipo. Después, bueno, los resultados se han publicado en congresos, los hemos enviado también a revistas científicas y nos hemos puesto en contacto con fabricantes para, bueno, comunicar los avances que logramos acá en la facultad, en conjunto con docentes, alumnos y graduados de la casa. Trabajamos en donde mayor, directamos, hicimos todo un estudio en donde se presentaban las mayores pérdidas y, bueno, intentamos decir, bueno, trabajemos en este punto para tener un impacto y trabajar sobre algo que sea relevante. Ahora nos queda toda la comunicación y, bueno, justamente con fabricantes que estén interesados en desarrollar, que son los que van a llevar adelante estas mejoras que nosotros estamos trabajando. Sostenibilidad en la ciencia. Sostenibilidad en el mundo, en realidad, porque la ciencia no se aparta del mundo y tiene que ver con los ámbitos sociales, ambientales y económicos integrados en los procesos, en los proyectos, en el pensamiento, digamos, de la solución, de las problemáticas que quiere resolver la ciencia y los desafíos que tenemos, enmarcarlos e integrar esos tres aspectos. En este caso, también es importante la llegada de las seccionales de Bahía y de Mar del Plata, ¿no? Sí, por supuesto. Con esto también no solo queremos poner en valor los proyectos y lo que hacemos en ciencia, sino también, de alguna forma, la federalidad de la UTN y el trabajo mancomunado que tenemos todas en distintas áreas, que muchas veces no podemos demostrarlo. Y, bueno, la pandemia nos ha traído esto bueno, que es acercarnos más y poder compartir estos espacios, porque, en realidad, en este momento me siento abrazada por Bahía Blanca, por Mar del Plata, y a su vez, cuando suceda, ya sucedió, uno de los eventos comenzó el miércoles pasado en Bahía Blanca, que lo pueden ver, está grabado en nuestra página, y también van a poder acceder al de Mar del Plata, que son dos más que se hacen en Mar del Plata, el siguiente, y el último, que se hace también el cierre en Mar del Plata. Ese va a ser muy interesante, también tenemos mucha expectativa, porque va a disertar en una conferencia magistral el doctor Roberto Salvareza, que es presidente de la SIC, con una disertación titulada Ciencia y Soberanía.